Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a revisar cómo se van a jugar las eliminatorias de África para la Copa del Mundo 2026. Recuerden que se van a jugar en Canadá, México y Estados Unidos. Los grupos que tiene África para este Mundial son 19 directos y una repesca. La eliminatoria va a empezar el 13 de noviembre de 2023, va a acabar el 18 de noviembre de 2025. Son un total de 54 selecciones las que van a apuntar por estos 9 grupos directos y el grupo indirecto. ¿Cuál es el sistema? Pues se han sorteado 9 grupos. Grupo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, H, I. 9 grupos de los cuales el ganador de cada grupo clasifica directamente al Mundial. Y de los 9 segundos se va a seleccionar a los 4 mejores segundos. Que van a jugar un minitorneo sin finales y sin final. Y va a salir el equipo que va a jugar la repesca. El minitorneo que va a organizar la FIFA. Así es que bueno, así la situación en África. Vayamos a ver ahora cómo han quedado los grupos. En el grupo A tenemos Egipto. Bueno, favorito Burkina Faso, Dinabi, Saúl, Sierra Leona, Etiopía y Dijibouti. Aquí bueno, Egipto habrá que ver el tema de Burkina Faso que creo que tiene buena elección nomás. Y bueno, Sierra Leona tal vez. En el grupo B tenemos Senegal, República del Congo, Mauritania, Togo, Sudán, Sudán del Sud. Senegal y República del Congo. La República del Congo estuvo a punto de llegar a la final, al Mundial en la anterior eliminatoria. En el grupo C tenemos, bueno, a las Águilas Verdes. Verdes, Nigeria, Sudáfrica, Benin, Zimbabue, Ruanda, Lesotho, Nigeria, Sudáfrica. Aquí mis favoritas en este grupo. No desestimo lo que haga Zimbabue. En el grupo D tenemos Camerún, Cabo Verde, Angola, Libia, Eswatini, Mauritius, Islas Mauritius. No, Mauritius. Y bueno, aquí Angola, Camerún, Libia tal vez. En el grupo E, Marruecos, el que ha salido, es el cuarto, recuerden que salió cuarto en el último Mundial. Zambia, Congo, Tanzania, Niger, Eritrea. En Tanzania, Congo, Marruecos, mis favoritos. Grupo F, Costa de Marfil, Gabón, Kenia, Gambia, Burundi, Seychelles. Aquí Costa de Marfil, Kenia, bueno, Gambia, habrá que ver, Gabón tal vez. En el grupo G, Algeria, una de las mejores selecciones de África siempre. Guinea, Uganda, Mozambique, Botsuana, Somalia. Bueno, Algeria, Guinea, ¿no? En el grupo H, Túnez, que está en el último Mundial también. Guinea, Ecuador, Namibia, Malawi, Liberia, Saúl Tomé, Príncipe. En el grupo E, Mali, Ghana, Madagascar, Central Africana, República Central Africana, bueno. República Central, Comoros y Chad. Aquí lo voy a, bueno, Gali, Mala, Maligana seguramente se van a disputar en ese grupo. Y habrá que ver temas de Comoros. Comoros me acuerdo que es también buena presentación en la última eliminatoria. Pues bueno, así es la eliminatoria africana. La verdad es que ya revisando los grupos, vemos equipos, selecciones que claramente le sacan bastante diferencia a las demás, ¿no? O sea, aquí Algeria, Argelia, perdón, Túnez, Mali. Bueno, aquí sí, ahí Mali gana, pero realmente hay una o dos selecciones. Las demás son poco conocidas o que nunca han clasificado al Mundial. Pero así será la eliminatoria en África.